Cuando estés mal, cuando estés solo Cuando ya estés cansado de llorar No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar No te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola Cuando ya estés cansada de llorar No te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar No te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 Conozco esta ciudad más como en los diarios desde allá. Gracias. 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 Luzes que pasan, acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Y siento un humo como familia, alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo peor ahí, digo qué tal, vamos a pescar, dos peces con la misma red. Desprenguiciados son los que vendrán, y los que salgan no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán, dos peces con la misma red. Los carceleros de la humanidad no me atraparán. Los carceleros de la humanidad no me atraparán. Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres. 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 Decido al amor, gozar, es tan diferente a dolor. Cambia la dirección, otra oportunidad, merece alguna decisión. ¡Basta! No voy a parar, ya no tengo dudas, no voy a viajar, no, no, déjalo que suba. Gozar es tan parecido al amor, gozar es tan diferente a matar. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que di. Cuando pienso en el final, cuando sueño que todo va a acabar. Gozar, es tan necesario de amor. Gozar, es tan diferente a dolor. Gozar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, lo dije! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, lo dije! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca me animé a decirte nada Nunca me animé a mostrar mi amor Nunca penetré en tu mirada ¡Gracias! 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 Teωén Yo se que existe amor en nuestro piel De existir Yo se que existe amor en nuestro piel Y no voy a ganar y no voy a perder y no voy a pensar y no voy a comer soy un típico ser en la ruta del PC-Pier Gracias por ver el video. 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 No me no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!